Con esta carta que fue radicada hace siete meses en la Alcaldía de Cincelejo, los habitantes del barrio Atenas de Cincelejo rechazan el tiempo que llevan esperando al alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez. La comunidad afirma que son muchas las problemáticas y las necesidades que hay en este sector y las autoridades locales al parecer nunca se han presentado para que les pavimente siquiera la vía principal que conecta varios sectores y que en estos momentos de lluvias los tienen atrancados en sus hogares porque no pueden salir ya que el paso es imposible. Lo que imposibilita poder transitar hoy un día lluvioso, un día que damos gracias a Dios por la bendición de la lluvia, pero que también nos ponemos en los zapatos de todas estas personas que residen para los barrios circunvecinos detrás de la Universidad de Sucre. Estamos hablando que es la calle que pega con la parelilla detrás de la Universidad de Sucre. Para la comunidad es lamentable que no hayan recibido presuntamente una respuesta por parte de la administración local. Mire a ver qué pasó con este comunicado que ignoraron porque hasta la fecha no tiene ninguna clase de respuesta y es lamentable que la administración uno es el alcantarillado del barrio Atena y todos sus alrededores y dos es el arreglo de la vía, una vía que se encuentra deteriorada, difícil acceso. Los moradores piden que este barrio se ha intervenido lo más pronto posible, ya que han sido muchos los años que llevan sufriendo por el mal estado de esta vía, así como también la falta de otros servicios que son de vital importancia para el desarrollo y el progreso de esta comunidad. Telenoticias para estar bien informado.